Invisible profesor coronavirus COVID-19, invisible profesor inesperado, a todos nos enseñas con dolor lo importante que es estar preparado, respetar la distancia entre el orgullo y la humildad, comunicarnos a tiempo y entender el valor del pasado, libertad que permita respirar profundamente, salud lo más preciado. Coronavirus nos enseñas a valorar lo que Dios nos ha dado. Invisible profesor COVID-19, entendemos que sin Dios nada se mueve. COVID-19, invisible profesor año histórico 2020, en nuestra mente estará siempre presente. Invisible profesor COVID-19, te soy sincero. Nuestra fe de la tierra te mueve y repetir tu lección, yo no quiero.